Yo no lo sé Si estoy poseída, si estoy loca, perdida Yo no sé, no, no lo sé Tu amor se contagia por arde de magia Dime, dime, ¿por qué oigo a vos? Dime, ¿dónde, dónde tu espíritu se esconde? Dame, dame una prueba Dame una noche en vera O un exorcismo de amor No sé, no sé si estoy poseída Si eres un demonio que manda en mi vida No sé, no sé si estoy poseída No sé si te odio o te comería No sé si eres mi perdición Yo no sé, no, no lo sé Si estoy aguadida, pa' la perdida Yo no sé, no, no lo sé Si eres fruta prohibida ¿Por qué se me olvida? Dime, dime, ¿por qué oigo a vos? Dime, ¿dónde, dónde tu espíritu se esconde? Dame, dame una prueba Dame una noche en vera O un exorcismo de amor No sé, no sé No sé si estoy poseída Si eres un demonio que manda en mi vida No sé, no sé Si estoy poseída No sé si te odio o te comería No sé si eres mi perdición No sé, no sé No sé si estoy poseída Si eres un demonio que manda en mi vida No sé, no sé Si estoy poseída No sé si te odio o te comería No sé, no sé Si estoy poseída Si eres un demonio que manda en mi vida No sé, no sé Si estoy poseída No sé si te odio o te comería No sé si eres mi perdición No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé Si eres mi perdición 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 No sé, no sé